El violín Vamos a poner otro sonido, otro timbre Un invento muy bueno, este no era de los 80 y era de los 60 El órgano Hamann Bueno, pues Hay algo que me vira por aquí en acústico, pero no sé si se notará por allá Cada pastilla controla una cuerda, entonces puedes hacer polifonía Aunque también se puede programar para hacer una nota Bueno Bueno Gracias por ver el video.